Rodolfo Orellana. Seguimos con el tema y también estamos ya en el hilo telefónico con el parlamentario Héctor Becerril de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista Becerril? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Su comentario, por favor, sobre esta captura de Rodolfo Orellana ocurrida en Colombia. Bueno, de una u otra manera, hay que dar gracias a que se ha levantado todo este escándalo respecto de Belaún de Lozio y su relación con la señora Nalin Heredia, para que finalmente eso haya servido para esta captura de Orellana Rengifo, quien puede estar los prófugos más de cinco meses, y qué bien, pues, que finalmente, o qué casualidad, que justo ahora que está el gobierno arrinconado por los temas de corrupción de Belaún de Lozio, haya producido esta captura. Ojalá que también se pueda, pues, capturar en el breve plazo a Belaún de Lozio, como digo, está relacionado con la pareja presidencial. ¿Usted no cree, entonces, que esto haya sido un trabajo eficiente, digamos, de la policía, si no está señalando puntualmente que se trata de una cortina de humo o algo parecido por el tema de Martín Belaún de Lozio? Después de todas las mentiras que han dicho, incluyendo desde Anacar, los congresistas que han salido a mostrar el periodismo de Al País, que no lo ven hace muchos años a Belaún de Lozio, que no lo conocían, que es un pamparrón, para finalmente, ante declaraciones del mismo, hayan retrocedido en sus franceses iniciales, ¿quién puede creer a este gobierno que ha perdido todos los créditos respecto a la opinión pública? Bien, sin embargo, se sabía de hace varios meses que habían tres personas, digamos, que la policía estaba detrás de ellas. Uno era Benedicto Jiménez, otro era Rodolfo Orellana, y el tercero era Martín Belaún, de los dos primeros ya han sido capturados. ¿Usted confía en que Martín Belaún de va a ser capturado también en las próximas semanas, en los próximos días? Para ser sincero, yo no creo que Belaún de Lozio vaya a ser capturado. ¿Por qué? Porque todo indica, pues, que esta red de corrupción, que desde mi punto de vista, parecería que la cabeza visible era la línea heredia, y Belaún de Lozio, Rivera y los demás, han sido los operadores, y como todos los siglos llegan a palacio de gobierno, yo simplemente no creo que se produzca una captura de este señor. Ok, congresista, muchas gracias por este enlace. Era el congresista Héctor Becerril, hablando también, pues, sobre esta importante captura que ha realizado la policía del prófugo empresario Rodolfo Orellana. Ahora estamos en comunicación con Teófilo.